Lucas 11 del 29 al 32 es el evangelio de este lunes 12 de octubre que la iglesia recuerda a nuestra señora del pilar por favor acompáñenos hoy hemos llegado a esta fecha 12 de octubre que recordamos el acontecimiento en que américa descubrió a cristo o que fue descubierta américa precisamente en la vocación de nuestra señora del pilar el texto de hoy en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de jesús y éste comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa pide una señal pero no se le dará otra señal que la de jonás pues así como jonás fue una señal para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo cuando sean juzgado los hombres de este tiempo la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada a la gente de este tiempo los hombres de nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y que y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno el señor habla sobre esa generación es decir las personas con las que está viviendo sus contemporáneos y pone dos ejemplos hubo una generación que se convirtió por la predicación de jonás y aquí hay alguien más que jonás usted o sea ustedes deberían de convertirse porque si aquí hay alguien más que jonás deberían de cambiar nínive se transformó por la predicación de jonás dice precisamente el libro de jonás en el antiguo testamento tres días bastaba para recorrer la ciudad de nínive y él predicó y se convirtió hasta el rey todos se vistieron de desayal se llenaron de tierra conversión pero con la llegada y palabra de jesús no hay conversión la reina del sur se llamaba saba ese reino la reina de saba escuchó de la fama de salomón el hijo de david y ella viaja para llegar a conocer a salomón y aquella mujer se quedó admirada de la sabiduría de salomón y dijo bien es cierto lo que me decían de ti todavía se quedó atrás tú superas todo lo que me han contado de ti aquella mujer quedó impresionada con la sabiduría de salomón pero aquí hay alguien más que salomón dice jesús es decir la generación de cristo no se dio cuenta a quien tenía no supo valorar la real presencia de dios en medio de ellos hoy nos puede pasar a nosotros lo mismo tenemos la real presencia de la eucaristía la real presencia del señor a través de su palabra a través de la reunión de la iglesia la real presencia del señor en los pobres y necesitados y también nosotros no nos conmovemos y no valoramos esa presencia del señor hoy pues invitados a que ante la conciencia de que cristo está presente sobre todo en la eucaristía le buscamos le amamos hoy en tiempo de pandemia en distancia pero siempre le buscamos y entregamos a él nuestra vida televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks televisión arquidiocesana burgos